La Universidad Politécnica de Cartagena cifra el impacto de SAVIC en España en 500 millones de euros. A esto hay que sumar los puestos de trabajo que genera entre directos e indirectos si acerca a los 6.000. La multinacional SAVIC con sede en La Aljorra se dedica a desarrollar y suministrar soluciones de materiales termoplásticos. El Departamento de Economía de la Universidad Politécnica ha realizado para la compañía un estudio con el impacto de la empresa. El informe realizado con los datos del año 2015 apunta que SAVIC genera un impacto económico de 500 millones de euros a nivel nacional. El impacto total de SAVIC en la economía española equivale casi al 2% de la producción económica de esta región. Los investigadores cifran en 91 millones de euros la generación directa de valor añadido de la planta de La Aljorra, que contribuye en un 10% al sector industrial de la región. La presencia de la compañía en la región también tiene su repercusión en el empleo. El complejo industrial de SAVIC, además de sus 775 trabajadores, tiene un empleo indirecto que permite llegar a ese empleo total de casi 7.000 trabajadores en la economía española. SAVIC genera 42.000 movimientos de camiones en puertes con carga, 134 envíos por avión y utiliza 8.500 contenedores para sus transacciones marítimas desde la dársena de escombreras, aportando a la autoridad portuaria 3 millones de euros en concepto de tasas.